Y entonces viene esa prédica complaciente, el texto completo dice Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas De nuestras prédicas evangelísticas se han eliminado muchos verbos que antes eran la insignia de los viejos estandartes de nuestros predicadores Verbos como arrepentimiento, conversión, esto de convertirse, de arrepentirse ha cambiado hoy de nombre La gente hoy ya no menciona este tipo de cosas Mareas humanas están viniendo a nuestras iglesias evangélicas Yo recorro toda América, desde Norteamérica hasta la Tierra del Fuego Predicando la palabra del Señor, aquí en América somos en este momento 70 millones de evangélicos Y dentro de 4 años más, esa cifra aumentará 100 millones en toda América Latina Y se espera que hacia el año 2020 la cifra alcance los 200 millones de evangélicos Lo cual nos complace tremendamente Pero cuando nosotros examinamos en profundidad Qué tipo de gente es la que estamos allegando a nuestra fe cristiana El tipo de gente y sobre todo la motivación por la cual la gente está viniendo El problema de este mundo sustancialmente es dinero Este es un problema de plata Si tú entrevistas a 5 personas en la vereda de aquel frente Todos te dirán, sin ninguna duda, que tu problema, el problema que sufren es un problema de dinero El oxígeno de este mundo nuestro ha sido y será siempre el dinero hasta el día en que el Señor venga La gente hoy está enferma de necesidades económicas Y muchos creen que venir al Evangelio es venir a una suerte de raspe y gane Invierta un peso y coseche un millón Y la gente cree que el reino de los cielos es tan fácil como participar en una gigantesca rifa de la eternidad Hoy en día son pocos los hombres que se atreven a decirle a su pueblo, a las multitudes y a las naciones Que si la gente no se arrepienten y se convierten a Jesucristo Jamás recibirán el lavacro de la preciosa sangre del Hijo de Dios Que si no naces de nuevo no entrarás a la gloria del Señor Que si no te arrepientes nunca verás la gloria del Eterno Nos hemos vuelto cobardes, complacientes Hemos llegado a ser simplemente a veces payasos de la religión Cantantes entretenidos de aquellas melodías que el mundo quiere escuchar Y hemos captado gentes Pero nos hemos llenado de gentes que no tienen criterios claros de lo que significa ser un seguidor del Evangelio Si ustedes supieran la cantidad altísima de deserciones que tiene la Iglesia Evangélica Se abismarían Hay casi tanta gente que ha conocido el Evangelio en nuestras iglesias como la que tenemos hoy en nuestras congregaciones Una gran multitud de personas han venido y estarán viniendo a nuestras iglesias Pero no tenemos capacidad de retenerlos Los perdemos, los abortamos literalmente Porque las raíces de nuestra palabra han dejado de ser sólidas y profundas Hemos crecido, nos hemos extendido en la superficie Pero en la verticalidad hacia Dios hemos fallado terriblemente Porque seguramente esta es la peor hora de la historia de la Iglesia La más crítica, la más terrible de todas Y no es que a Dios no le falten gentes que crean en Él Los filósofos de la historia contemporánea dicen Que hoy en día hay gente que cree en Dios más que en todos los siglos pasados Los enciclopedistas, los humanistas del siglo XIX Habían vaticinado de que el concepto de Dios, la religión entera En el siglo XX sería simplemente una experiencia olvidada Por los cientistas del siglo de las luces Sin embargo la evidencia es completamente otra Estamos llenos de religión por todas partes Y después de todo Dios es famoso entre los hombres Pero Dios se queja de la misma realidad con que se quejó En los días de los grandes profetas Este pueblo de labios me honra Pero su corazón permanece lejos de mí Este es un tiempo donde hay mucha gente Que deberían tener otra forma de adorar, de bendecir el nombre del Señor Sin embargo están lejos de la auténtica fe Por esa misma razón Jesús en uno de sus sermones proféticos se pregunta Con esa profundidad que siempre caracteriza esas incisivas reflexiones del Hijo de Dios Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra Hallará fe en ella No es que falten fanáticos No es que falte gente que crea en Él No es que falte gente que lo adore o que cante No es que falte gente en los templos Es más, al final de siglo te garantizo que nuestros templos estarán abarrotados de multitudes Estarán llenos de gente Jesús nunca será más popular que en el siglo XX al final Nunca tendrá más fanáticos Nunca tendrá más hombres que canten su nombre Todos los días de la semana y principalmente el día domingo Habrá millones y millones de personas diseminados a lo ancho y largo del mundo Cantando su nombre Tal vez tengamos más programas de comunicaciones que nunca antes en la historia de la iglesia Y tal vez nuestras iglesias terminen siendo más ricas que todas las iglesias del ayer Pero esa realidad dolorosa de la consistencia de nuestra fe cristiana profunda A final de siglo nos preocupa ¿Dónde está la profundidad? Esa prédica de verdad y de justicia que caracteriza al Evangelio Porque después de todo la prédica de los idealistas Como la prédica de Jesús de Nazaret Es una prédica cuyos perfiles de la espada divina son verdad y justicia Esos dos elementos que no pueden estar ausentes en la prédica profética Esos dos elementos que no pueden estar ausentes en la prédica de los predicadores honestos Son los dos conceptos fundamentales de la prédica evangélica Verdad y justicia Es como Dios lo dice en la palabra del gran profeta Jeremías Jeremías 5.1 Bueno, parte de nuestro texto angular Busquen un hombre en las calles de Jerusalén Recorran sus plazas Indaguen, infórmense A ver si encuentran un hombre Que busque la verdad Y haga la justicia Y yo, dice el Señor, perdonaré la ciudad Año 587 a.C. Tiempo de conflicto, de aflicción Tiempos de angustia Para la ciudad de Jerusalén Era la última oportunidad La ciudad no sería salva A menos que se encontrara en ella un hombre Que tuviera estos dos perfiles que Dios busca en el hombre de unidad Verdad y justicia La ciudad nunca será salva A menos que aparezca en medio nuestro un hombre así Que predique la verdad Y haga la justicia Pero la verdad y la justicia No son simplemente conceptos de tipo filosófico Para hacer gargaritas de filosofía en nuestros púlpitos La verdad y la justicia son armas peligrosas, viejo amigo En las manos de un cobarde Podrán provocar una catástrofe En el canalla que las tome sin estar autorizado Y en las manos de un valiente La verdad y la justicia Será un instrumento de juicio De la mano de Dios sobre los mundos La verdad y la justicia son repulsivas Todos los hombres huimos de ellas Nos aterra la verdad Nos espanta la justicia Todo hombre huye de la verdad y de la justicia Y donde quiera que se predique la verdad y la justicia Se impone un ambiente de terror, de desagrado, de desencanto La verdad es molesta La justicia es insoportable Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Concita, junta, une en su personalidad De predicador profético Estos dos elementos Que son imposibles de separar del alma De un auténtico hombre de la palabra Verdad y justicia Sinceramente todo anduvo bien Para él y para Juan el Bautista Mientras se dedicaron a predicar las cosas que la gente quería oír Jesús de Nazaret fue famoso Llegó a ser el number one El número uno de su época Por sus discursos Por sus capacidades De sanación, de milagro Lo vieron flotar sobre las aguas Lo vieron resucitar a la hija de Jairo Lo vieron hacer milagros entre los leprosos Espantó los demonios Del hombre De Gadara Produjo grandes señales A su paso Sanó a todos los enfermos Multiplicó los panes y los peces En el desierto Y tomó en sus manos Maravillosas a los niños Y presentólos a Dios En un acto de amor Extraordinario La gente dijeron Este es el hombre que precisamos Este es el rey Que esta nación necesita Y lo elevaron al pináculo De la gloria, del aplauso y de la fama Solo que Jesús un día Tuvo una mala idea Comenzó a predicar cosas Que a la gente de su tiempo La desagradó profundamente A los primeros que atacó Fue a los farsantes de la fe A los fariseos Los hijos del diablo El ejército del anticristo Metido dentro de la propia iglesia de Dios Le sacó la máscara en público No se los dijo en un rincón Ni se los dijo en la noche Ni se los escribió en una nota Se los dijo delante del mundo Ustedes les dijo a los fariseos Son hijos del diablo Nunca fueron hijos de Abraham El único origen que ustedes tienen Es el demonio Son hijos de Satanás Cuenta la Biblia Que ese día se declaró la guerra Entre fariseos Y el Mesías Y cuando los reinició Por último